surfistas cerca de la rosa náutica antes de las 10 de la mañana parece que no son muy grandes las olas pero allá hay varios la rosa náutica restaurante buscaré por donde bajar este pequeño moro botes surfistas y el extenso pacífico que se pierde la niebla y el extenso pacífico y el extenso pacífico que se pierde la náutica y el extenso pacífico y el extenso pacífico y el extenso pacífico Y el postre de un jamesi, el paseo de mañana, por supuesto que a solas, por el melecón. Qué lindo. Hola, un pajarito. Hola, un pajarito. Si ha ido hasta el otro lado, no lo he encontrado. ¿Por qué? Vicky, 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 Vicky. Vicky, 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 Vicky. Vicky, 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 Vicky. Allá a lo lejos, el parque de los enamorados, el malecón. El camino hacia el centro de Miraflores. Allá a lo lejos, en los cables, hay muchas parecillas. Vicky, Vicky. Vicky, Vicky, Vicky. No, porque sí te ríes Pero yo otras vega Casi no puedo por eso se llama esta parte Costa Verde de la vegetación la escultura sepa el límite hay muchas araucarias club de tenis ooooh